¡Hola a todos! Vamos a dar comienzo a este tercer vídeo de la lección 5b, que vamos a centrar en los templos de Karnak y Luxor. Evidentemente, hablar de Karnak y Luxor en un vídeo de unos pocos minutos resulta, igual que con los otros temas, una tarea imposible, con lo cual vamos a ver algunos de los detalles que podamos considerar destacados para comprender un poco la arquitectura de dichos edificios. Primero también hay que tener en cuenta una cuestión, y es que cuando hablamos de Karnak no nos referimos únicamente al templo de Amón en Karnak, hay más estructuras. El recinto de Amón en Karnak es bastante grande, tiene más de 500 metros de lado, pero como veremos incluye templos dedicados a otros dioses. Pero junto al recinto de Amón en Karnak tenemos otro recinto, que es el del dios Montu, que en una época anterior a la dinastía XII era un dios más importante que el propio Amón en toda la Tebaida. Y finalmente tenemos el recinto de la diosa Mut. Mut es la consorte de Amón. El templo de Amón, propiamente dicho, es lo que aparece ahora marcado en color verde. Aún así, como vemos, es un edificio de grandes dimensiones, un edificio sobresaliente, pero dentro de ese recinto de Amón existen otros templos. Como decía, por ejemplo, este, el templo del dios Honsu, hijo de la pareja Amón y Mut. Por lo tanto, Amón, Mut y Honsu forman la tríada Tebana. Otro templo es el del dios Ptá, también dentro del recinto de Amón en Karnak. Y aparte de estos dos que he marcado, el de Honsu y el de Eptá, existen otros templos en ese recinto. Por ejemplo, el de Opet, pero también capillas de divinas adoratrices, también capillas dedicadas a varias formas del dios Osiris. Es decir, es un emplazamiento con mucho atractivo arquitectónico y por ello también muy complejo. Fijémonos ahora en esta imagen. Vemos como la parte central del templo de Amón está bastante poblada de edificios, pero justo la parte más antigua de ese templo de Amón y el lugar donde se conservaba la estatua del dios, ahora no hay nada. Es un solar que ya comentamos en otro momento al hablar del templo construido por Senusret I, pero también por antecesores en la dinastía XI como Intersegundo y Mentuhotep II. Hay algo que destaca en Karnak, que es su orientación, su alineación astronómica, hacia el Horto del Sol en el solsticio de invierno. Cualquiera que se pusiera en el muelle del templo por delante del primer pilono, es decir, hacia el lado que da el Nilo, podría ver cómo ese día del 21 de diciembre, en el solsticio de invierno, el Sol emerge por la puerta del este de Karnak. Es una alineación que en absoluto es casual. Hay muchas alineaciones al solsticio de invierno en el área tebana, empezando, por ejemplo, por un caso llamativo, el templo de Mentuhotep III en la cima de la corona de Tebas, también orientado al solsticio de invierno. En Karnak, uno de los primeros faraones de la dinastía XVIII, que comienza a remodelar y a incrementar los edificios a partir del núcleo del Imperio Medio, es el faraón Amenheteb I, del que queda, por ejemplo, la capilla de Calcita, que veis en la imagen de abajo a la derecha. Esta capilla, su decoración fue terminada en época de Tutmosis I, su sucesor, y la capilla fue encontrada, desmontada en el interior como mero material de relleno del tercer pilono de época de Amenheteb III. Cuando estamos ya en época de Tutmosis I, este faraón va a alzar dos pilonos, el pilono cuarto, el pilono quinto, el cuarto va a ser la fachada de Karnak del templo de Amón durante mucho tiempo, estamos hablando de estructuras importantes de esta época, el cuarto pilono tiene 62 metros de anchura, 23 metros de altura, y entre el cuarto y el quinto pilono se formó una sala de unas dimensiones aproximadas de 75 por 14 metros, que se convirtió en la wajit, la sala de coronación de los reyes de la dinastía XVIII a partir de este momento. Después, esa sala de coronación cambiaría a otro espacio a partir de la dinastía XIX. Podéis encontrar mucha información, imágenes virtuales, etc., sobre el templo de Amón en Karnak en esta página de la Universidad de California, que desde luego es muy interesante y que aporta bibliografía complementaria. Por delante del cuarto pilono, Tudmosis I colocó dos obeliscos, de los cuales se conserva uno de 20 metros de altura, y por delante de estos dos obeliscos, Hatshepsut alzó dos que habían sido iniciados por su marido Tudmosis II. Este Tudmosis II, además, cerró la fachada anterior al cuarto pilono, creando un patio en el que quedarían dos capillas para la barca, la de Senusret I y otra de Amenheteb I, y también creó un pilono que sería desmantelado posteriormente para colocar el gran tercer pilono de Amenheteb III. Hatshepsut, además, construyó la llamada Capilla Roja, que es una capilla para que repose la barca portátil del dios Amón. Esta capilla originalmente se situaba en el lugar donde ahora encontraríamos la de Filipo Arrideo, más allá de ese quinto pilono y del sexto pilono posterior de Tudmosis III. La Capilla Roja fue iniciada en el año XVII. Una vez muerta Hatshepsut, continuó la obra Tudmosis III, pero finalmente la desmanteló para poner en el lugar de la Capilla Roja otra erigida totalmente por el mismo. En esta imagen virtual vemos la posición del tercer pilono de Tudmosis II, que sería eliminado, como he dicho antes, por el de Amenheteb III, el cuarto pilono, quinto pilono. Ahora vemos cómo entre el cuarto y quinto pilono, donde sobresalen los dos obeliscos de Hatshepsut, hay una techumbre. Esta fue realizada por Tudmosis III. Son cambios constantes que se producen en Karnak. Y además, Tudmosis III erigió un sexto pilono que apenas tuvo en origen 12 metros de altura y 15 metros de longitud. Es un pilono pequeño, pero es el que da paso al llamado Palacio de Mato, una serie de salas que rodean la Capilla Reposadero para la barca del dios Amón. Y al fondo podéis ver el séptimo y octavo pilono. El octavo pilono es obra de Hatshepsut. El séptimo pilono es obra de Tudmosis III. Y estos dos pilones son interesantes porque nos dan un nuevo eje, una nueva orientación, en este caso, hacia la zona del templo de Mut y el templo de Luxo, es decir, orientación hacia el sur. En época de Tudmosis III, el edificio, sin duda, más importante que se hace en Karnak es el llamado Ajmenu. El Ajmenu comenzó a construirse en el año 23 de Tudmosis III, finalizó en el año 30 en el que se celebró el primer jubileo del rey y presenta numerosas salas. Tiene una sala donde se representaron originalmente 61 reyes ancestros de Tudmosis III, salas dedicadas a Sokar, una sala con nueve nichos dedicada a la enéada heliopolitana, otra en la que hay un conjunto escultórico en el que se asocia Tudmosis III y Amón, una llamada Alta Cámara del Sol, una especie de observatorio solar también orientado hacia el solsticio de invierno. En total estamos hablando de un conjunto que mide unos 40 por 77 metros, donde destaca la llamada Jered Ib, que es la sala columnada que veis en la imagen virtual de la derecha. El octavo pilono de Karnak es obra de Hatshepsut, es el que aparece en la fotografía, pero hay que tener en cuenta que a partir de finales del reinado de Tudmosis III, ella sufrió un adamnatio memoria, por lo tanto sus relieves, inscripciones, etc., fueron modificados para ser usurpados por otros monarcas como, por ejemplo, Amehetev II. Y el séptimo pilono, que queda por detrás del octavo, viene precedido de dos obeliscos. Estos obeliscos ya han desaparecido, si bien uno de ellos se conserva parcialmente en Estambul. Es un obelisco que originalmente tenía bastante altura, pero que cuando fue montado en Estambul, ya por emperadores romanos, sólo pudieron colocar la parte superior del mismo, porque ya había sido seccionado. Es un obelisco que originalmente formó parte de una de esas estructuras regias de la antigua Constantinopla. Tudmosis IV nos habla de cómo colocó un enorme obelisco de cerca de 33 metros de altura frente al contratemplo de Karnak. Es una pequeña capilla que hay en la parte este de Karnak. Una capilla que fue realizada por Hatshepsut. Capilla rodeada de dos obeliscos que, aunque no se conservan, más que en algunos pedazos y en sus bases, muestran que debían tener considerables longitudes. De hecho, hay una inscripción que nos habla de obeliscos de 108 codos de altura, es decir, de casi 60 metros de altura. Quizás podrían ser estos, de ser cierta la información de esa inscripción. En todo caso, esta inscripción es referente al obelisco de la derecha. Tudmosis IV nos habla de cómo en realidad era de Tudmosis III, quedó abandonado durante 35 años y él lo erigió. Eso sí, actualmente este obelisco se encuentra en la plaza de San Juan de Letrán. Es un obelisco que se llevó en época de Constantino, en el año 357 aproximadamente, para formar una de las agujas del circo máximo y que después el Papa Sixto V recolocaría en su ubicación actual. Fijémonos ahora en el tercer pilono. En la imagen virtual del tercer pilono, un pilono de 28 metros de altura, pero un pilono que actualmente está completamente hueco, como vemos en la fotografía de Lysierda. ¿Por qué? Porque los arqueólogos han visto cómo el material de relleno del pilono estaba constituido, en buena parte, por piezas procedentes de estructuras antiguas. Estructuras como la capilla de Calcita de Senusret I, como, por ejemplo, la capilla roja de la reina Hatshepsut, estructuras de Tudmosis II, estructuras de Tudmosis IV, es decir, toda una serie de edificios que se han podido reconstruir y exponer en el llamado Museo al Aire Libre de Karnak. Claro, lo que tenemos ahora en Karnak es una imagen fría de lo que fue. Tenemos ahora piedra, lo que queda de aquellas construcciones a la que se le ha quitado totalmente su policromía, que la decoraba ricamente. Nos falta también todo el mobiliario, todas las partes, como por ejemplo las puertas, como la que hace referencia a este texto de M. G. III, llena de metales preciosos. Nos faltan los grandes mástiles, el famoso suelo de plata del templo de Amon en Karnak. Es decir, la imagen que tenemos ahora, aunque es grandiosa para cualquier visitante, está lejos de lo que fue en origen. Y gracias a los textos, bueno, pues tenemos algunas pistas más de cómo pudo ser aquel templo. Vayamos ahora nuevamente a ese eje que dijimos comienzan los pilonos séptimo y octavo. El pilono noveno y décimo son obra de Horemheb, el noveno, el décimo comenzado por Amenhetep III y finalizado por Horemheb, pero estos pilonos continúan ese eje que apunta hacia el templo de Mut. En el caso del décimo pilono, tengamos en cuenta que es comenzado por Amenhetep III, pero destacó en principio por una enorme estatua realizada en cuarcita, una estatua de grandes dimensiones, podría llegar probablemente a los 20 metros de altura en origen y desgraciadamente de esta no quedan más que algunos restos. Se ve la base, se ve algún pie de la estatua, pero que aún sugieren ese tamaño descomunal que tuvo en origen. Una estatua cuya piedra nos lleva a canteras muy distantes. A partir del décimo pilono se origina una avenida de Esfinges que nos llevaría al templo de la diosa Mut. Esta avenida de Esfinges fue realizada por Tutankamón, si bien después hay añadidos del faraón hay usurpaciones de Horemheb, es decir, como siempre en Karnak, más intervenciones que complican el estudio de la arquitectura de este emplazamiento, pero eso también lo hace muy interesante para el investigador. Vayamos ahora nuevamente a la zona central del templo de Amón. Entre el tercer pilono, que es este que se ha quedado hueco que veis en la parte superior derecha de la imagen, y el segundo pilono queda la gran sala hipóstila. La gran sala hipóstila es un conjunto de 134 columnas de las cuales las 12 centrales son las más altas, las que tienen capiteles abiertos en contraposición a los capiteles cerrados de las columnas vecinas. Esto es así porque las centrales son bañadas por los rayos de luz que salen de los claustras, esas ventanas de piedra que aún podéis ver en la fotografía inferior, es decir, recrean un ambiente natural en el que la luz hace rebrotar las plantas. Bien, pues esa gran sala hipóstila que tiene el tamaño de un campo de fútbol y ese enorme bosque de columnas, esto es obra del faraón Seti I, si bien la decoración en la parte sur de la gran sala hipóstila y en otras partes que ocupa pertenece a Ramsés II. Más allá de la sala hipóstila, más allá del segundo pilono, encontramos una capilla reposadero para las barcas portátiles de la triada tebana como esta de Seti II o esta otra mucho más compleja del faraón Ramsés III. Otro de los templos de Karnak es el de Honsu, comenzado por Ramsés III pero acabado por el rey sacerdote Erior y el rey sacerdote Painechem I, si bien las esfinges que veis delante son de época de la dinastía Nubia. Por delante del segundo pilono de Karnak aquí también se hicieron modificaciones en época de Sesón I de la dinastía XXII y también un kiosco por ejemplo una columnata de época del faraón Tarca con altas columnas suficientemente separadas entre sí como para deducir que no estuvieron techadas. Y la fachada de Karnak correspondería al primer pilono de época de Nectanevo I un faraón que empieza a reinar en el 380 a.C. Las esfinges sobre las que hubo muchísimo movimiento en origen podrían ser de Amengeteb III trasladadas aquí usurpadas por no solo Ramsés II sino también posteriormente en su base por Bainetsem I esto marca las convulsiones de la historia de Karnak y después el embarcadero que es un punto importante de Karnak porque es bueno lo que sirve de acceso a este eje principal. fijémonos en esta puerta es la llamada puerta de Bab el Amara una puerta de época de Ptolomeo III en el eje que va a formar el templo de Honsu esta puerta y una avenida de Esfinges que es la que veis marcada ahora a la izquierda que nos conducirá directamente hacia el templo de Luxor podéis ver también este libro partes del cual podéis consultar en esta página que aparece en pantalla y la avenida de Esfinges la que hacía referencia anteriormente que tiene más de dos kilómetros de longitud comunica Bab el Amara la puerta de Ptolomeo III con la entrada del templo de Luxor que encontramos al llegar a Luxor con losos de Ramsés II un obelisco de unos 25 metros de altura de Ramsés II el otro es el que fue llevado en 1835 a la plaza de la Concordia en París aunque aquel es algo más bajito no llega a los 23 metros y por detrás de este pilono en el que se ven escenas que conmemoran la batalla de Kadesh entre Ramsés II y los hititas hallaríamos un patio a cielo descubierto con estatuas monumentales estantes sedentes algunas de ellas usurpadas del templo funerario de Manjetet III y la parte de Ramsés II corresponde a lo que veis en el círculo amarillo el círculo verde en cambio corresponde a las estructuras de Manjetet III que son las originales del templo de Luxor en aquel momento existía un pilono de entrada hoy inexistente que llevaba a una sala columnada con numerosas columnas unas 14 columnas aproximadamente si no recuerdo mal de gran altura prácticamente con el lábaco alcanzarían unos 22-23 metros de altura pero lo más importante de esta sala es la decoración dedicada a la fiesta de Opet esa fiesta que celebraba la comunicación del dios Amón de Karnak su visita al dios Amón en Ipet que es el dios Amón del templo de Luxor es una fiesta que a lo largo del tiempo fue aumentando en el número de días de celebración hasta llegar prácticamente a un mes en época de Ramsés III después de esta sala columnada cuya decoración es de Tutankamón en buena parte aunque después acabada y usurpada por Joremhevi y Seti I llegamos a un patio a cielo descubierto y a partir de aquí una sucesión de salas algunas hipóstilas que nos llevarían a un reposadero para la barca del dios Amón el que queda actualmente es de época de Alejandro Magno y finalmente las salas de culto o mejor dicho las salas donde se custodiaba la estatua de Amón